Mira, yo estoy muy loco, ¿vale? O sea, me estoy viviendo loquísimo. Hace escasas horas, Amazon ha anunciado de forma oficial que van a hacer una serie sobre el videojuego God of War. Tú como comprenderás, esto es un canal de series, de películas, que pueden estar basadas en libros, en cómics, en videojuegos o en la historia que te contaba tu abuelo antes de irte a dormir. Además, si no lo sabías, soy un gran fan de God of War. 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 ¡Pedazo de friki! Dicho esto, te voy a contar todo lo que tienes que saber de la nueva serie de Amazon Prime Video que aunque sea muy poquito, pues yo como siempre te voy a explicar divinamente. Este video te va a servir como una primera toma de contacto con esta serie y de paso va a ser el primero de una larga lista de videos en los que voy a cubrir las noticias y toda la información que vaya saliendo de este proyecto en los próximos meses y yo que sé, años. Ahora mismo ya te digo, me tiene bastante loco todo. Vale, para aquellos que no tengáis ni la más remota idea, God of War es una saga de videojuegos que empezó en 2005 en la consola Playstation 2 que nos contaba la historia de Kratos, un general espartano que juró lealtad eterna al dios de la guerra, Ares, para poder derrotar a sus enemigos. Resulta que Ares lo controló y manipuló hasta el punto de que hizo que Kratos asesinara a toda su familia sin darse cuenta pensando que eran unos enemigos cualquiera y cuando este se dio cuenta de lo que había hecho, pues una especie de maldición cubrió todo su cuerpo con las cenizas de su mujer y de su hija convirtiéndose de esta manera en el fantasma de Esparta. Tras mucha violencia, mucha sangre, mucha violencia, mucha sangre, mucha violencia, mucho sexo y mucha más violencia, Kratos se abrió paso por todo el panteón griego, acabando su venganza primero con Ares y luego llegando hasta Zeus, quien era su verdadero padre. Dejando este pasado tan oscuro y violento atrás, Kratos acaba en Midgar, uno de los nubes reinos de la mitología nórdica y que ha rehecho su vida teniendo un hijo llamado Atreus con una tarea importantísima que es la de esparcir las cenizas de su difunta esposa en la montaña más alta de estas tierras. Esta aventura le llevará a enfrentarse a bestias y monstruos que quieren acabar con ellos y de paso van a descubrir más de un secreto sobre su mujer que no se esperaba, fortaleciendo además el pequeño vínculo que había con su hijo. Hablamos de una historia donde pasamos de Zeus, Ares, Atenea y Hércules, entre muchos otros, a otra saga nórdica con Odín, Thor, Freya, Valdur y ya te digo, todo el panteón nórdico. Esta digamos que es la premisa de la serie de Amazon. Hasta el momento que sepamos, no han confirmado ni episodios, ni duración, ni temporadas. De momento sabemos que está situado en la saga nórdica. Tampoco sabemos cuál es el casting ni la idea que tienen en su cabeza los guionistas y showrunners. Hasta donde sabemos, Rafe Jutkins, que ha estado en la rueda del tiempo, va a ser el productor ejecutivo y showrunner de la serie, junto con Oscar Mark Fergus y Hawk Osby, que han estado en películas como Hijos de los Hombres y Iron Man 1 y series como The Expanse, que también está en Amazon. Todos sabemos que Amazon no es conocida por ser la plataforma de streaming con las mejores series del mundo mundial, ya que es capaz de hacer series increíbles como The Boys, que destacan en muchos aspectos, como por ejemplo en sus personajes y en su historia, y también destacan a nivel adaptativo, mejorando incluso el material original. Pero también tienes otras series de fantasía que no han sido lo que se esperaba de ellas, como por ejemplo La Rueda del Tiempo y sobre todo Los Anillos de Poder. Se nota a cuál de estas dos le han metido más dinero, sobre todo en lo que es lo visual y el apartado sonoro. Algo que no le podemos criticar, por ejemplo, a Los Anillos de Poder, pero sí a La Rueda del Tiempo, ya que no destaca ni en lo visual ni en sus personajes. Está más que claro que Amazon lo que está buscando es una gran saga de fantasía que explotar. Algo similar a lo que está haciendo Netflix, que recientemente ha confirmado que va a hacer una adaptación de Horizon Zero Dawn y de Assassin's Creed. Recordemos que HBO con Juego de Tronos se basta y se sobra, o sea, ya tiene un producto de masas ya asentado en nuestra sociedad. Y Disney, como todos sabemos, juega en otra liga con Marvel y Star Wars, que son dos grandes franquicias actualmente. ¿Será Goto War esta serie que le dará a Amazon lo que tanto busca? Mi respuesta es, no lo sé, o sea, no tengo ni idea. Pero sobre todo, tengo mucho miedo. ¡Tengo miedo! Que el showrun, el principal, sea el encargado de La Rueda del Tiempo, a mí me da más miedo que otra cosa, porque, a ver, no es una serie que a mí me dejase loco, lo sabéis porque os hablé de ella en mi canal, ni tampoco me entusiasmó y, sobre todo, ni se llegó a follar mis ojos a nivel visual. Que haya otra gente que ha estado en productos tan buenos como Hijos de los Hombres o Iron Man, bueno, me da un resquicio de esperanza, pero nada más. Sony, digamos, que colabora con Amazon para traernos esta serie de Goto War, que es una de sus grandes sagas de videojuegos, básicamente es uno de los buques insignia de Sony, y seguramente trabaja en codo con codo con Santa Mónica Studios, que es la empresa que desarrolló y trajo la vida a Kratos y su camino de venganza. Esto nos ha confirmado, pero es lo que tendrían que hacer si quieren hacer una buena adaptación, vamos. Así que, ¿opiniones sobre esta noticia tan temprana? Oye, las que quieras vas a encontrar. Muchos piensan que tendrían que haber empezado esta serie desde un principio, explicando y mostrando la caída de Kratos en esta espiral de venganza y de sangre, desarrollando en una primera temporada toda la saga griega, catapultando la serie a una segunda temporada, ya sabemos, centrada en la saga nórdica. Otros, como yo al menos, no ven mal el hecho de aprovechar el tirón del Goto War, digamos, más conocido y más vendido, para mostrarnos a un Kratos ya perturbado que está huyendo de su pasado, queriendo empezar una nueva vida desde cero, recordando, si ya te digo, a través de flashbacks o en sueños traumáticos, ciertos paralelismos de su pasado con el presente y viceversa. A mí el recurso no me parece mal, aunque estemos en 2022. Si lo ejecutan bien, podríamos tener una primera temporada de unos 8 episodios, de unos 45, 50 minutos o una hora, donde la mitad de la serie esté centrada en Grecia y el pasado de Kratos, y la otra mitad en Midgar, con Kratos y Atreus ascendiendo a la montaña, donde veamos cómo padre e hijo se van conociendo mutuamente. Ya te digo, cualquier posibilidad está sobre la mesa y falta todavía mucha información a declarar. Para mí como fan, no solo la historia en una adaptación es importante, ya sabes, la esencia, como siempre, es vital, pero hay otra cosa que es demasiado importante y no es otra que el casting. Esto para mí está incluso por encima de la historia, lo que hará que quieras ver o no la serie. Un ejemplo, con The Last of Us de HBO, el hype está por las nubes. A pesar de las críticas que recibió Bella Ramsey como Ellie Williams, mucha gente, al menos como yo, estábamos esperando esta serie y compramos tanto a Bella Ramsey como Ellie y a Pedro Pascal como Joel. Ya te digo, yo al menos sí. Quizás no es el mejor casting en cuestiones de parecidos físicos, pero son dos grandes actores que pueden ofrecernos una buenísima versión de estos personajes del videojuego. A esto le sumas que Neil Druckmann, el creador del videojuego original, está en el proyecto, junto con el showrunner de Chernobyl, que es Craig Mazin y yo qué sé, tío, o sea, es que se viene una buena serie. Y tú dirás, maestro, ¿y pa' qué coño me mencionas The Last of Us? Pues porque tenemos a dos actores que, como espectadores, reconocemos de otros productos y ya hay algo que te llama la atención y que te promete algo de calidad, al menos mínima. Joder, no conocer a Pedro Pascal es vivir en una cueva. Y Bella Ramsey, yo creo que todos la recordamos de Juego de Tronos, como la famosa osita. Así que para mí el casting de God of War es importantísimo. O sea, Kratos y su hijo Atreus se van a llevar el peso protagonista de la serie y van a ser el foco central de todo y de todos. Yo he hecho un buen trabajo para este video con mi fancast, que ya te digo, no es real, pero joder, ojalá se confirme. Es que va a salir el casting real de la serie, vas a decir, joder, el de maestro me gustaba más. Atento, con la mano desde el corazón os digo, ojalá, ojalá que el casting sea bueno. Porque ya te digo, si vamos a tener un producto con gente desconocida, no va a llamar absolutamente nada la atención. Y a los fans nos va a costar mucho de aceptar esto. Mira, The Witcher no es la mejor serie de la historia, pero coño, se la ha visto hasta mi madre gracias a Henry Cavill. ¿Se entiende a dónde quiero llegar o no? ¡Claro, claro! Como Kratos, sin lugar a dudas, necesitamos a un pibe con rasgos de la Europa Oriental. Hablamos de un tipo que es griego de hace más de 3.000 años, o sea, los rasgos de aquella época, ¿vale? No del 2022. No me digas que quieres a The Rock o a The Bautista, porque dos dedos de frente, por favor. Para mí, sin lugar a dudas, Jason Momoa es el Kratos perfecto. Hay gente que dice, joder, Jason Momoa me transmite lo mismo que una piedra. Bueno, si te has visto la serie de Sí de Apple TV, pues oye, sabemos que Jason Momoa tiene los dotes físicos y también interpretativos para traer a la vida a tipos duros, de pocas palabras y de miradas muy intensas. Perfecto para este Kratos, la verdad. Además que físicamente da el pego y la cara. Joder, no me jodas, es que es Kratos, míralo bien. Nunca se ha declarado fan de la saga, pero mira, hace meses afirmó que estaba muy emocionado porque por fin habían confirmado algo que esperaba desde hace mucho tiempo. Quizás es esto, no lo sé. Ojalá, te lo digo, ¿eh? Ojalá. También he oído por ahí que hay gente que banca muchísimo a Tom Hardy al completo y yo qué quieres que te diga. O sea, por físico y por voz, pues a lo mejor sí que da el pego como Kratos. Pero vamos, sus rasgos de inglés de pura cepa, la verdad es que no. O sea, vamos, solo falta que salgan a la serie de Got of War diciendo We're the fucking Peaky Blinders, ¿me entiendes? Para mí Tom Hardy, sin lugar a dudas, sería un buenísimo Baldur porque es que básicamente da el pego en todos los aspectos. Aunque mi elección favorita sería Charlie Hunan porque el actor me encanta y creo que puede ofrecernos a un buen Baldur desquiciado y desatado por completo. Como Atreus, yo he pensado en Felix Jameson, ya que yo lo descubrí en Rized by Wolves. Es un actor muy joven, creo que puede dar el pego como Atreus en esa edad rebelde en la que tiene que obedecer a su padre, pero en el fondo busca otra cosa. Y aunque el chaval no destacase demasiado en Rized by Wolves, era de los personajes que menos me molestaban, ya te digo. Como Freya, la diosa Vanir, que es esposa de Odín, sin lugar a dudas y por pedir que no quede, ya sabéis, me encantaría que Emily Blunt estuviese como Freya. Da el pego por completo, físicamente, por edad, por pelo, es que por todo. Emily Blunt es una actriz como la copa de un pino, por Dios, como Freya puede ser un bombazo. Ahora bien, ¿le interesa un papel así? ¡Ja! Si fuese yo quien le contase cómo es el personaje de Freya, seguramente le interesaba. Pero a saber qué le van a contar estos que están en el proyecto. Como Odín, Graham McTavish funcionaría a la perfección. Es un gran actor. A mí en House of the Dragon me ha gustado muchísimo. Y por edad da el pego como el padre de todos. Tampoco necesita un gran físico, ya te digo. Solamente tiene que transmitir astucia. Aunque no sé si su contrato con The Witcher le impediría unirse a este proyecto. Luego tienes a Thor. Y ojito con esta, ¿eh? Porque podría ser perfectamente quien le da la voz en el videojuego, que es Ryan Hartz. Nuestro opi de Sons of Anarchy y que tiene la voz, el físico, los pelos y la barba. O sea, es el Thor perfecto sin duda. O sea, apárdate Chris Hemsworth. No quiero verte más. Como Zeus me fliparía muchísimo que lo interpretase Jeff Bridges. O sea, tiene una serie en Fox titulada The Old Man. Así que ya sabe de qué van las series, Jeff Bridges. Tiene un poquito de experiencia. Así que por favor, dale el papel de Zeus porque la madre que me parió es que es igual. Y por último tienes a Atenea, que es la gran diosa de la sabiduría. Muy ligada a Kratos en su desarrollo como guerrero y también en su vida de venganza. Y podría ser perfectamente Eva Green. Dime que no. O sea, niégamelo. Tiene el valor de decirme que Eva Green no podría ser esta diosa tan ligada a Kratos. Dime que no. Mira, yo ya te digo que me vuelvo loco con este casting. Pero como bien sabes, nada de esto se va a cumplir. La serie va a ser una mierda que no le va a gustar a nadie. Y yo voy a llorar en un rincón de la decepción enorme que me voy a llevar. ¿Vale? O sea, maestro confía. Confiemos entonces. Ya gente, hasta aquí mi primer vídeo de la serie de God of War. Me da igual las visitas que tenga. Este juego me puto flipa. O sea, es uno de mis juegos favoritos. Van a hacer una serie. Vídeos que te vas a comer si te interesa. Y si no, pues ya me quedo yo aquí solo comentándolas. Y total, conmigo me va todo y me sobro. Si te ha gustado el vídeo, te dejas un buen like. Si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Como siempre, hay links en la descripción por si queréis ser mecenas con derechos exclusivos al canal. Y yo aquí me despido, gente. Un beso, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.